Una buena noticia para los usuarios del crédito en el país. Los créditos con cooperativas y con establecimientos de comercio, si usted decide prepagar, ya no habrá multa ni sanción. Habíamos logrado aprobar una ley que eliminaba esas multas para los bancos, para las entidades financieras, pero nos habían quedado por fuera los créditos en cooperativas o en establecimientos de comercio. Fue aprobada la ley del Senado, pasa su trámite en la Cámara y esperamos que se le pueda entregar este beneficio a todos los colombianos para que no sigan siendo sancionados y puedan, por supuesto, recibir los mejores servicios de la banca, las cooperativas y los establecimientos de comercio.